Música Bueno estimados, muchas gracias por estar acá, de verdad que para mi es todo un gusto poder compartir un poquito de la parte de investigación en esta rama que es como decía Doña Saitis, bastante amplia, bastante rica y tiene muchos bemoles o muchas situaciones que vamos a ir a tratar de ver poco a poco y aterrizar dentro de lo que sería la parte de comunicación como tal y la parte estrictamente de conducta neural entonces sin más preámbulo vamos a arrancar con esto, al final vamos a abrir un espacio para comentarios, preguntas o cualquier otra cuestión que quisieran decir los ejes teóricos de la ponencia que vamos a tratar son básicamente cuatro, vamos a hablar un poco de lo que es psicología tal vez no tanto psicología como tal sino un poco más de psicología a nivel comercial vamos a entrar al tema de la psicometría que es la parte matemática de la psicología, es decir la medición estrictamente de procesos humanos la parte neural por supuesto, vamos a entrar a ver todo lo que es un cerebro y como funciona el cerebro y obviamente la parte de mercadeo que podemos agregar ahí la parte de publicidad todo esto nos lleva a una rama o a una ciencia o a un estado del arte que se conoce como neurocomunicación o neuromercadeo yo realmente más que neuromarketing lo llamo neuromercadeo, ya vamos a ver porque un poco la diferencia para empezar a hablar de este tema hay que entrar con lo más básico, lo más básico es el cerebro humano lo más básico en el sentido de explicarlo, pero realmente el cerebro humano es tan poderoso, es tan rico que apenas estamos empezando a rayar la superficie de lo que es un cerebro humano vamos a entrar por lo más tradicional que es aquello que está allá arriba que es la división tradicional que todos conocemos que es el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, eso es un cerebro con muchísima imaginación pero es un cerebro a la izquierda está el hemisferio izquierdo y a la derecha está el hemisferio derecho super obvio ¿verdad? el hemisferio izquierdo se encarga de todos los procesos racionales, la parte simétrica, la parte cuadrada la parte lineal, el hemisferio izquierdo no siente solamente rasocine y el hemisferio derecho es todo lo contrario, los círculos, los colores, la parte creativa, la parte emocional eso es cierto, más menos la pequeña línea que está en el centro, que está por acá, se conoce como el cuerpo calloso y el cuerpo calloso lo que hace es, dicen que es el mejor mediador del mundo a nivel de negociación porque balancea lo que es el hemisferio izquierdo y el derecho, emociones con razón el óvulo frontal, que estaría por acá, estaría al frente, controla el sentido común y el sentido común, si uno se pone a analizarlo un poco a nivel teleológico y a nivel epistemológico de la palabra el sentido común no es otra cosa que el comportamiento moral aceptado de la persona es decir, es lo que la sociedad considera correcto o no correcto y que yo acepto que la sociedad considere correcto o no correcto tan sencillo como esto el licor bloquea el óvulo frontal ¿y qué hace usted cuando toma mucho licor? hace lo que le da la gana es sencillo, ¿verdad? ¿por qué? porque su comportamiento moral se bloquea el óvulo frontal en esencia es eso el óvulo frontal es el inhibidor, es el que te dice suave si, muy rico, pues no lo haga básicamente eso es lo que le dice el óvulo frontal el cerebelo, muchachos, que está atrás se encarga un poco de lo que es la parte tres cosas importantes en este caso el subconsciente, que es la parte que no controlamos la parte del cerebro que no podemos dominar los sueños o el factor onírico, ¿verdad? que son la parte de los sueños y muy importante el sentido del ambiente o sea, el sentido de ubicación más allá esa parte es muy interesante porque lo vamos a ver ahora un poquito más adelante pero básicamente esta parte, la parte de atrás no se controla es la única parte del cerebro que el ser humano no tiene control, que no puede controlar eso es cierto pero no es tan cierto recientemente, hace 70 años atrás ¿verdad? más o menos se encontraron tres cerebros diferentes que son el cerebro reptiliano el cerebro límbico y el cerebro neocórtex de afuera para adentro ya lo vamos a ver gráficamente el reptiliano es el instinto o sea, es el cerebro que solamente es de cuestión animal supervivencia, el hambre, el sexo o sea, cosas que no tienen que ver con raciocinio ni con emoción o sea, la parte totalmente instintiva la parte límbica va de la mano con lo que son emociones toda la parte de sentimientos toda la parte asociada a lo que son cosas buenas o cosas malas pero emociones al fin y por último el neocórtex que es la parte analítica o sea, en este caso estamos hablando de lo que es razón uso de razón, pensamiento, etc. igual los cerebros no trabajan independientes se pueden mover de uno para otro pero ahí vamos a ir trabajándolos y por último todo esto se mueve gracias a una cosa que se llama la sinapsis la sinapsis es básicamente el contacto que hay entre neurona y neurona muy sencillo hay tres etapas o tres estadios que son la presinapsis que es cuando la persona ve algo trata de entenderlo y simple y sencillamente no le llegó de ninguna manera ¿verdad? cuando usted llega a un examen y dice que es esta cosa ok, eso es una presinapsis cuando usted simple y sencillamente del todo no pudo por más que quiso entender algo no pudo hacerlo sinapsis pues sí lo trató por lo menos puso el nombre ¿verdad? ya por lo menos ahí hay una sinapsis aunque sea se batea con algún criterio ya ahí hay un poquito de sinapsis pero no hay comprensión y la posinapsis sí la posinapsis es una neurona elevada a la N es decir contacta a su neurona contacta a otra y ahí llegamos a un análisis uno podría hasta acá más o menos asociar que la posinapsis podría ligarse al hemisferio izquierdo y un poquito a este cerebro ¿cierto? mientras que la presinapsis se puede asociar un poco más a la parte emotiva y a la parte incluso de instintos entonces todo esto se mueve todo esto pasa en el cerebro ¿verdad? más un montón de cosas más y hay unos pequeños amigos que se llaman neurotransmisores que se encargan de las emociones de hacer mezclas emocionales que ahorita vamos a verlos a nivel de emoción como tal una cuestión interesante es que yo solo leí hace como 15 días nada más y me llamó mucho la atención resulta que indiferentemente como lo entiendan la persona en oración hicieron un estudio en una universidad que una persona en oración metida muy metida en oración ya en estado digamos bastante de mucho espiritualismo yo juraba y rejuraba que una persona en oración el cerebro que se activaba era este que era por emociones si la oración es por emociones es un sentimiento humano que se puede explicar pero resulta que no vean que interesante esto a todas las personas en estado de oración se les apaga el cerebro y solamente se les prende esta parte la parte del subconsciente entonces yo me ponía a pensar eso es ya conclusión mía ¿será que Dios en su infinita misericordia dijo usted por el óvulo frontal nunca me va a entender por el lado por el lado izquierdo jamás me va a entender y las emociones suyas son tan débiles que no me va a entender ¿será que el único medio que dejó para conectarnos con él es el subconsciente que no controlamos? vean bastante interesante esa parte incluso también dentro de filosofías un poco más orientales por ejemplo como todas estas del panteísmo como tal hablan de que el subconsciente a la hora que se activa se siente en parte del universo o sea se apegan al universo entonces por ahí va un poco la parte de toda la parte espiritual del ser humano más o menos esto sería un cerebro ¿verdad? lado derecho lado izquierdo aquí hay una cosa muy interesante el cerebro funciona al revés de la persona todo el lado izquierdo del ser humano es controlado por el hemisferio derecho y viceversa todo el lado derecho es controlado por el hemisferio izquierdo de ahí que se diga que los zurdos son un poco más creativos que los derechos ¿por qué? porque están asociados directamente al lado derecho se dice que los derechos son un poco más cuadrados que los izquierdos pero también se dice que los izquierdos son un poco más que aterrizan menos que los derechos ¿verdad? ¿por qué? porque están conectados al revés los ojos incluso cuando cuando se habla de comunicación el ojo izquierdo capta con el hemisferio derecho y el ojo derecho capta con el hemisferio izquierdo entonces si yo estoy apelando a un proceso racional tengo que tener una pieza gráfica donde el punto focal esté a la derecha para que sea captado con el izquierdo y si estoy apelando a un proceso más bien emotivo tengo que hacer que la pieza gráfica esté a la izquierda para que sea asociado al derecho entonces algo tan básico como eso la diagramación de un anuncio podría estar ligado completamente a esta parte el otro cerebro que les había dicho ¿verdad? reptiliano límbico neocórtex vean que ¿por qué se le dice reptiliano? el reptiliano fue el primer cerebro que desarrolló el ser humano con el tiempo a lo largo de los años desarrolló el límbico y por último el neocórtex hay una cosa interesantísima acá el neocórtex solamente hay tres animales en la naturaleza que lo tienen obviamente aparte del ser humano el delfín es uno acuérdense que el neocórtex es la parte racional el lobo y una lapa y una lapa brasileña y resulta que los tres animales tienen una característica en común que es súper interesante tanto el lobo el delfín y esta lapa son los únicos animales en la naturaleza que tienen sexo por placer ¿vean qué curioso? o sea ningún animal que actúe solamente por instinto por emoción tiene sexo por placer hay una asociación directamente a la parte a la parte reptiliana a la parte neocortesiana y otra cosa los animales algunos animales por ejemplo entiendas el perro y aquí le va a caer a más de uno no tiene el cerebro límbico lo cual quiere decir que los perros no tienen sentimientos actúan por por lo menos por lo menos a nivel neural no se puede probar que tengan sentimientos bajo esta lógica suena más bonito ¿verdad? lo cierto muchachos es que los los animales sea cual sea tienen un cerebro reptiliano más grande y actúan más por instinto que los seres humanos pero los seres humanos también tenemos esa parte esa parte instintiva ok adicionalmente tenemos la neurona esto sería una neurona elevada a la n cantidad de veces si alguien vio alguna vez o leyó el libro Un mundo feliz si no lo han leído learon había una cosa que se llamaba el soma el soma era la droga que le daban a la gente para tenerlos en estado como de tranquilidad básicamente es cierto el soma es como el núcleo la parte central de una neurona que hace que todo fluya que todo se pueda dar aquí me interesan dos cosas esta es la neurona como tal pongan esa neurona conectada todas esas líneas van con otras neuronas esas líneas que se llaman dendritas que son las líneas que hay de conexión entre una y la otra es la que hace que podamos entender las cosas que podamos razonar que podamos pensar a mayor medida de transmisión la información entre una y la otra los seres humanos pensamos más o por lo menos analizamos más es muy sencillo y a nivel de comunicación aquí hay una relación muy lógica a nivel de más texto se promueve más posinapsis y a nivel de menos texto se promueve más la presinapsis o sea hablar por ejemplo de una comunicación presináptica tiene toda la lógica del mundo y vos llegas a una empresa y decís bueno vamos a hacer una campaña de comunicación posináptica enfocada en el óvulo en el cerebro reptiliano entonces son palabras que hay que manejar cierto que hay que manejar y que hay que tener en cuenta ahí esa dendrita ahorita la vamos a retomar porque quiero hacer un ejemplo muy interesante esto sería gente un proceso sináptico porque vean que sí si bien es cierto hay traslado de información entre neuronas lo que está en el centro sería la neurona lo demás es los dendritas pero no es tan fuerte o sea realmente no está tan iluminado el cerebro esos puntitos rojos son básicamente los neurotransmisores que van enviando información de un lugar a otro un proceso posináptico sería más o menos así o sea aquí se le prendió un bombillo literalmente aquí realmente hay análisis aquí la gente pensó el análisis no se da no se da necesariamente con leer se da con comprender es muy diferente leer a analizar esta comunicación ya estamos hablando donde la persona realmente capta realmente le llega y no es una comunicación por impulso entonces aquí va a depender mucho del contexto de la campaña el contexto de lo que queramos comunicar si yo lo que quiero o que la persona es que compre inmediatamente a mí no me interesa que la persona razone cierto me interesa probablemente que incluso se vaya por instinto y lo que menos me interesa es esto sin embargo si lo que quiero ya es una cuestión más a largo plazo y más de relación con el cliente probablemente si estaría apelando a una comunicación pos sináptica más o menos acá si lo viéramos a nivel gráfico esos pequeñitos puntitos rojos son los que vamos a ver que son los neurotransmisores que son los culpables de que hagamos lo que hagamos esto sería donde una dendrita se conecta con la otra y este proceso acá es un proceso presináptico vean que no pasó o sea que se quedó ahí no llegó a la otra neurona si pasara ya estaríamos hablando de sinapsis o presinapsis la sinapsis de hecho que es la base para las redes computacionales para la inteligencia artificial de ahí sale todo el principio y todo sale en principio de lo que tenemos acá en la cabeza aquí quiero hacer nada más un par de cosas uno ya está probado que la capacidad sináptica en las mujeres es 170% más rápida que en el hombre o sea piensan 70% más rápido que nosotros la capacidad del cerebro neocortesiano es prácticamente el doble o sea tienen más capacidad de memoria que nosotros y más capacidad de analizar tienen más capacidad de conectar cerebros a la vez o sea pueden hacer dos cosas a la vez se acuerdan el cuerpo calloso que está en el centro pueden conectar los dos nosotros no podemos solo podemos hacer una cosa a la vez y las mujeres en esencia tienen más capacidad de pensar tienen un cerebro más fuerte y lo pueden apuntar por ahí hoy que estamos hoy estamos 18 ¿verdad? 18, 2017 las mujeres en esencia son más inteligentes que los hombres pero 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 la capacidad del cerebro límbico que es el cerebro emotivo es tres veces más fuerte en las mujeres que los hombres y que pasa cuando generan emociones y la capacidad de generar estas cosas es hasta tres o cuatro veces más grande en una mujer entonces la mujer es más inteligente por mucho más inteligente sin embargo en el momento que genera emociones literalmente manda a volar la racionalidad y terminan pensando con el cerebro límbico ¿cierto? lo cual es problemático porque literalmente estás pensando con emociones ¿cierto? entonces eso también hay que tenerlo en cuenta dependiendo del público meta que se vaya a trabajar cuál va a ser el tipo de campaña que voy a hacer por otra parte tenemos lo que son neurotransmisores hombres y mujeres sin embargo las mujeres tienen más capacidad de generar neurotransmisores algunos básicos acá ¿verdad? que son la dopamina serotonina oxitugina esos que están acá quizás sea interesante dopamina se asocia mucho a lo que es la parte de felicidad ¿verdad? la parte de estar contento la serotonina que es la parte de placer físico o sea la parte de placer físico como tal la tercera oxituxina que básicamente va por el lado del miedo noradrenalina que es enojo y adrenalina que es un poco más la parte como de aceleración como de emoción ¿verdad? vean algunas cosas interesantes por ejemplo no sé el tema de la depresión básicamente es la capacidad de no sentir felicidad y no sentir placer físico ¿ok? eso es una depresión el enojo el temor que se dice de hecho que esta en particular es la única emoción la única la única emoción que podríamos considerar como racional porque el temor si lo analizan bien el temor es una respuesta racional a una situación no conocida es la única que podríamos decir porque incluso la furia se puede enojarse por nada ¿cierto? se puede enojarse por cualquier cosa que no tiene razón de ser ahí lo que se acelera son la adrenalina y la no adrenalina o sea básicamente estamos hablando de una aceleración por enojo ¿cierto? eso es básicamente temor y furia una cosa interesante acá muchachos es el amor ¿ven que interesante el amor? dopamina o sea felicidad perdón dopamina dopamina lo dije al revés perdón esta es la felicidad este es el placer lo dije al revés perdón la dopamina que es básicamente felicidad la dopamina que es la sensación física la serotonina que es felicidad y vean que curioso y el miedo si usted analiza lo que es la esquizofrenia es básicamente la dopamina el máximo ¿cierto? entonces técnicamente el amor que yo no le pondría amor yo le pondría enamoramiento realmente es un 33% esquizofrenia y otro 33% miedo ¿verdad? y el otro 33% placer físico entonces ¿qué es lo que pasa? los procesos de enamoramiento por eso yo tacharía esa palabra y pondría enamoramiento ya comprobado físicamente esa mezcla química a los dos años baja en mejor de los casos a la mitad y a los cuatro años desaparece ¿qué es el primero que baja? por supuesto el primero que baja es este de acá ¿qué pasa gente? después de los cuatro años la gente dice que el amor no se puede definir realmente químicamente el amor no se puede definir porque eso no es amor eso es enamoramiento el amor viene después de eso el amor es la decisión de que a pesar de que usted ya no tiene mezcla química cuando se le dice a alguien mira ya no me generan no me generan ningún químico ¿verdad? eso es básicamente que ya que ya no no hay nada ¿verdad? sin embargo la decisión de continuar con la persona pues ahí sí estaríamos hablando de un proceso ya de amor como tal estos son los culpables y hacen que nosotros nos comportemos de la manera que nos comportamos ahora sin embargo la generación de químicos en las personas es muy diferente por acá les traigo un video que este video está hecho perfectamente para mostrar cómo los químicos funcionan diferentes en hombres y mujeres Amstel understands that men are not always they're romantic and we think that's a shame for you so this one's for the ladies our gift to you what a lovely gesture no vamos a entrar al contexto filosófico ni mucho menos pero por lo menos el mensaje que tiene sí es un mensaje de neurosegmentación ¿verdad? cuando hablamos de neurosegmentación es esto saber qué tipo de químicos quiero que se accionen o qué tipo de cerebro quiero que se accione ok dentro de todo esto todo eso es cierto pero todavía hay más cosas en el cerebro todavía hay muchas más cosas tenemos los lóbulos ¿verdad? que los lóbulos ya son como las regiones específicas del cerebro tenemos el lóbulo parietal ya lo vamos a ver físicamente el lóbulo parietal se encarga de eso se encarga de lo que es la parte sensorial la parte física la parte que tenga que ver con el contacto físico entre cosas si hablamos por ejemplo de técnicas como degustaciones y participación estaríamos hablando de un marketing parietal ¿verdad? entonces un marketing parietal todo se queda también qué tema de esa ¿verdad? y básicamente es usar una palabra para decir una técnica de marketing físico de marketing sensorial la parte de visión que es el que quizás hacemos más cosas siempre todo lo que sea tipografía diseños gráficos se van a dar cuenta que el marketing visual es el que menos impacto tiene además tiene más impacto todavía el lóbulo temporal que son dos están a los lados y se encargan de la parte del olfato y de la parte de la audición el olfato los lóbulos temporales que repito están aquí a los lados se unen a una cosa que se llama el hipocampo y el hipocampo se encarga de la parte del olfato el olfato se asocia directamente al cerebro casi casi subconsciente entonces lo más fuerte por lo menos en generación de impacto emocional y en generación de impacto de recordación es el olfato al punto que usted llega a un lugar que le huela parecido un hospital y ya automáticamente usted no va a comprar casi 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 y aunque no sepas ni por qué sino simplemente por una cuestión de carácter casi casi subconsciente ok tenemos tres elementos más sobre todo me interesa este esto lo vamos a ver ahorita ya casi el tálamo ok el tálamo es visualicen el cerebro el tálamo está en el puro centro es una válvula pequeñita está en el puro puro centro y el tálamo es el culpable de todo ok el tálamo es el que empieza todos los procesos en el ser humano sin el tálamo una persona literalmente es un vegetal no puede accionar ok es lo que hace que todo todo se accione el que de todas estas el que más le llega rápido repito es este el olfato o sea cualquier proceso que se vaya a generar el que tiene más impacto y que genera más más fuerza a la hora de mover cerebralmente a la persona es el tálamo como tal aquellos dos que están por allá se encargan de las emociones ya los vamos a ver un poquito que es el núcleo accumbens y la amígdala que ya las vamos a analizar véanlo por acá tenemos entonces el lóbulo frontal que ya lo vimos verá que es la parte del uso de razón todos estos dos juntos serían estos tres perdón juntos acá serían el lóbulo parietal pero esta parte se divide en sensorial y en la parte de motor los lóbulos temporales que están a los dos lados y el lóbulo occipital que está acá vean lo que pasa con el marketing o la publicidad o la comunicación visual acá están los ojos ¿verdad? pasa por el lóbulo frontal o sea trata de racionalizar las cosas trata de darle un sentido común a las cosas trata de darle una explicación moral trata de ver si son correctas dependiendo del caso puede desviarse por el oído o puede desviarse por una sensación física al punto que se hace calor ya se desvió la comunicación visual o si alguien lo llamó ya perdió la comunicación visual pasa por la parte parietal que es un poco también la parte del making sense de hacer sentido y hasta el final llega el lóbulo occipital sumen a eso si la diagramación es mala si usted quería dar un impacto racional y puso el elemento focal de la pieza gráfica al lado izquierdo ya tenemos otro distractor y si la diagramación del anuncio la querías hacer racional e hiciste una Z al revés fatal ¿verdad? o sea ya esa pieza es literalmente botar la plata es importante conocer estas cosas porque si no todo que sigue siendo lo más grande que es la parte visual en la parte de comunicación y mercadeo si no se maneja bien esos conceptos se va a desperdiciar la plata en este tipo de campañas ¿cierto? entonces vean que curiosamente como les digo es de lo más tenue al menos a nivel de impacto lo que es el lóbulo occipital mientras que la parte auditiva y la parte olfativa son muy fuertes realmente son muy fuertes y no le damos todo lo que podríamos darle seguimos mandando mensajes de whatsapp promocionales mensajes de sms promocionales pero casi nadie manda mensajes de whatsapp de audio ¿cierto? algo tan básico como eso ok de acá entonces podemos plantear con todo esto lo que yo llamo a nivel ya muy personal la mezcla de código neural o la mezcla de mercadeo de código neural esta si le ponen ahí Sánchez 2017 razonamiento dado por la sinapsis o sea el nivel de razonamiento que usted quiera darle a una pieza gráfica a una campaña a un anuncio va a estar en función de la sinapsis que quiera generar ¿cuál es el razonamiento? texto en otras palabras a mayor texto mayor sinapsis el tono madre de campaña llámese la emoción y la razón va a estar en función del hemisferio que yo quiera accionar y eso lo logro a través del punto focal de las piezas gráficas contrario ¿verdad? izquierdo derecho derecho izquierdo o sea emoción al lado izquierdo razón al lado derecho el neurotransmisor me va a definir el subtono de campaña o sea me va a definir entonces hacia dónde quiero yo cuál es la mezcla de tonos yo recuerdo en las clases de publicidad cuando da clases de publicidad que siempre decían la campaña es 60% emocional 40% racional y yo sí está bien y el intuitivo el histórico el testimonial el vicioso hay n cantidad de tonos ¿verdad? no son solamente dos tonos entonces ese tono que ustedes le quieran dar va a ser la parte de la sensación que va a estar asociada al tema del neurotransmisor y por último la técnica específica de cómo llegarle por medio de ya llámese la herramienta entiéndase volantes entiéndase tele el medio podemos verlo aquí tal vez va a estar en función de la religión cerebral entonces uno podría decir una campaña con mucho texto de carácter emotiva apelando a el sentimiento materno televisiva o podría decir una campaña posináptica de hemisferio derecho con una dopamina y noradrenalina alta enfocada en el óvulo temporal ¿suena bonito? ok y es básicamente lo mismo entonces claro a la hora de venderlo de esa manera usted mismo como profesional la gente le va a hacer caso porque nadie te lo va a rebatir porque nadie lo entiende entonces como nadie lo entiende nadie se lo va a rebatir y quedas muy bien ¿verdad? pero por lo menos entender que si tenemos un objetivo tal cual saber hacia que parte del cerebro estamos atacando ok aquí tengo un ejemplo muy claro denle una ledita porfa a esta parte ok vean lo que pasa acá tenemos una frase prácticamente aristotélica ¿verdad? conócete a ti mismo un carácter totalmente neocortesiano racional estrictamente analítico empezamos a generar emociones vienen las emociones vienen las emociones ¿qué es lo que pasa con las emociones? si las emociones no se concretan pasa aquello caemos en lo que es depresión y la depresión es el enemigo el segundo enemigo más grande después de la mentira a la hora de realizar por lo menos campañas neurales vamos a entrarle un poquito a este tema particularmente para entrar a ver lo que es funcionamiento de emociones o motivación en personas hay que ver hombres y mujeres voy a empezar con las mujeres el cerebro más o menos pesa eso 1250 gramos en promedio tienen más circuitos tienen el 50% más de circuitos ¿verdad? o sea tienen más capacidad de conectar cosas como dijimos la parte límbica es tres veces mayor que la del ser humano tienen más capacidad de generar emociones casi el doble de pensar 70-100% más capacidad de hacer sinapsis que nosotros los axonas que eran los dendritas aquellos que eran las tiras es el doble en una mujer entonces vean que interesante cuando una mujer manda información de una neurona a otra cuando la información va por la mitad ya va saliendo otra de la neurona entonces ¿qué es lo que pasa? cuando a usted lo regañan no lo regañan por eso lo regañan por algo que pasó ayer que tiene relación con lo que pasó hace un mes y que está relacionado con lo que pasó hace un año ¿cierto? ¿por qué? porque la capacidad de pensar es mucho más rápida el hombre no puede hacer eso ¿ok? el hombre si lo regañan por una cosa entiende que es esa cosa ¿ok? no entiende nada más pueden usar los dos cerebros a la vez esto es interesantísimo los matices faciales son las expresiones no dichas del ser humano o sea cuando una persona habla con el rostro es lo que quiere decir pero no lo dice las mujeres como pueden conectar los dos hemisferios pueden interpretar los matices faciales o el lenguaje corporal los hombres no ¿ok? los hombres no podemos entonces vean muchachos si a ustedes les gusta un chaval simple y sencillamente vaya y se lo dice porque si le da señales no lo va a interpretar punto no lo va a entender la palabra que se usa para el cerebro de la mujer es aventura ¿por qué? porque la mujer le da vuelta a todo le da vuelta a todo lo piensa lo analiza piensa con emoción analiza a fondo tiene más capacidad de pensar o sea el cerebro de la mujer es extremadamente maravilloso ¿verdad? por eso la palabra es aventura decían por ahí que el cerebro de la mujer es como una bola de cables que está todo pegado con todo pegado con todo pegado ¿verdad? mientras que el del hombre son cajitas entonces usted cuando habla de algo saca la cajita y habla de lo que está en la cajita después vuelve a guardar la cajita ¿cierto? y la cajita no se toca con ninguna otra cosa en cambio la mujer no la mujer habla de una cosa y esto se conecta con esto con esto con esto con esto entonces se van conectando el hombre tenemos el cerebro más grande o sea somos más cabezones pero no necesariamente más inteligentes menos circuitos 50% menos esta parte es interesantísima el núcleo hipotalámico el núcleo hipotalámico entre otras cosas tiene una función muy importante pero muy muy importante se encarga de controlar el impulso sexual en los hombres es cuatro veces más grande que en las mujeres entonces muchachos si algún día los ven en la calle ¿verdad? y los ven viendo otra mujer usted lo que tiene que decir es no es mi culpa es que mi cerebro hipotalámico es más grande ¿verdad? es ya naturaleza humana no es una cuestión que podamos controlar ¿verdad? la sinapsis normal pensamos normalmente no pensamos tan rápido como las mujeres no podemos seguirles el ritmo eso es una cosa importante no nos regañen por dos cosas a la vez una a la vez ¿verdad? una a la vez y hablen de un tema a la vez ¿ok? otra cosa para el hombre las respuestas son concisas, concretas y absolutas ¿qué quiere decir eso? no significa no ¿ok? mi amor ¿te pasa algo? no concreta, sencilla y absoluta ¿estamos claros? entonces nosotros no entendemos el doble sentido en cuanto a respuestas emotivas porque no podemos usar los dos cerebros ¿ok? que quede claro eso eso es fundamental ¿verdad? hemisferios uno a la vez no voy a decir que somos menos emocionales pero si tenemos una capacidad más pequeña que la mujer de sentir emociones lo cual podría pensar que somos más racionales yo diría que somos un poco más directos tal vez un poco más concretos ¿verdad? al no tener tantas emociones somos un poquillo más concretos al punto que la palabra que se usa aquí es misión porque el hombre vino a lo que vino el hombre no le da tanta vuelta a la cosa ¿verdad? entonces es importante viendo estas cosas entender por Dios como no nos matamos más a menudo ¿verdad? somos tan diferentes o sea cerebralmente somos tan tan diferentes que realmente cuando nos hablamos a veces hablamos en dos idiomas diferentes ¿verdad? usted dice una cosa y si la muchacha está en un estado emotivo y usted es racional ya hace un pleito o viceversa si usted extrañamente está en un estado muy emocionado y la mujer anda racional ya hace otro pleito y curiosamente nunca convergemos ¿verdad? esa es la maravilla de vivir en sociedad ¿verdad? pero bueno por ahí va la cosa por acá les tengo un video más o menos que muestra esta cuestión bueno 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 esto es la habitación y y entonces vamos aquí para la habitación con la habitación con Ok, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué pasa si yo pongo a los chavalos en el clóset de las mujeres? Difícilmente, ¿verdad? Si pongo a las mujeres en el lugar de los hombres, puede que de pronto tengan más impacto, ¿verdad? No es que alguno esté equivocado ni remotamente, son formas de ser, son segmentaciones neurales, ¿verdad? Son totalmente diferentes. ¿Mejor ejemplo? Ninguno, ¿verdad? Eso es el típico reflejo. Vean lo interesante acá. Neuralmente, un hombre no puede hacer eso, ¿verdad? El hombre, en el momento que llegue, y empieza a analizar la camisa, ya ahí se le perdió. ¿Ok? Así de sencillo. Esto es reflejo de la capacidad cerebral que las mujeres tienen. Un hombre no puede hacer eso. Al punto, no sé, también los que son profesores, que tenemos una clase de una semana a otra semana. Y usted no se acuerda qué ropa se puso la semana anterior. Y a veces se pone la misma ropa, incluso. ¿Por qué? Porque esas cosas nosotros no las analizamos tan allá. ¿Por qué? Porque el cerebro es mucho más poderoso que el de los hombres. Así de sencillo. El cerebro de la mujer es mucho más fuerte que el de los hombres y difícilmente vamos a llegar a entenderlas nunca. Pero las mujeres sí nos entienden a nosotros. Vean qué curioso. ¿Por qué? Porque nosotros somos sencillos. Tenemos un cerebro muy sencillo, muy simple. Nosotros somos muy prácticos. Las mujeres son un poco más complejas, ¿verdad? Tienen un cerebro tan rico, tan maravilloso, que los hombres no tenemos la capacidad cerebral, al menos normalmente, para llegar a entenderlas. Entonces, ¿en qué nos escudamos nosotros? Las queremos mucho, ¿verdad? Ok. Sentido común. Hablamos un poquito. Aquí me interesan dos cosas. Entonces, el sentido común es el inhibidor, o sea, del tema de las campañas publicitarias, emotivas, emocionales. Lo peor que tenemos en contra es el sentido común, que es básicamente el comportamiento socialmente aceptado. El comportamiento socialmente aceptado no es algo que yo esté de acuerdo, es algo que socialmente me imponen, pueda que lo acepte, pueda que no lo acepte. Me interesan dos palabras, aquellas que están allá, procesos apotéticos y procesos paratéticos. El proceso apotético es cuando hay algo escrito, o algo dado, o una norma social, y que usted tiene que seguirla. O por lo menos, no tiene, pero la sigue. Y el proceso paratético es cuando usted está a la norma, pero usted se va por otro lado, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué pasa? El sentido común no te permite realizar procesos paratéticos sociales. O sea, no te permite comportarte de una manera diferente a lo que la moralidad social implica. Salvo cuando el sentido común se inhibe, ¿ok? Que el, el, esto va a sonar un poco antiético, pero es cierto, el, el propósito de una comunicación de carácter comercial es o no es inhibir el sentido común. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahí entra todo un tema de ética neural, pero lo cierto es que esto es lo que tenemos que tratar de hacer. Que la gente se inhibe el sentido común. ¿Cuáles son las dos mejores maneras de inhibir el sentido común? Bien, drogas, entiéndase, licor, chocolate, digamos drogas legales. Y la otra es a pura imagen, ¿ok? Pura imagen emocional. Es muy diferente hablar de, de, de imágenes informativas a imágenes emocionales. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ese tema. Ejemplo. Le dan esto, por favor. ¿Vean lo interesante? Este es su sentido común luchando. Su sentido común, el cerebro tiene que darle explicación a todo. Esa es una regla básica. El cerebro humano tiene que tener un inicio y tiene que tener un final. Todo lo que hagamos tiene que iniciar y tiene que terminar. Lo peor que se puede hacer es una, una campaña expectativa y no terminarla. Hacer un anuncio y no terminarlo. Porque el ser humano, el cerebro tiene que darle cierre a las cosas. Al punto que, por ejemplo, el cerebro literalmente puede ordenar con solo ver un inicio y ver un final. Siempre y cuando el sentido común esté bien. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cierren los ojos y muevan la cabeza lo más rápido que puedan. A los lados, 10 segundos, pero lo más rápido que puedan. Y lean otra vez. Cuesta más, ¿verdad? Ok. A los que más les cueste. Ok, ¿qué es lo que pasa? Ahí, obviamente, entre más duren moviendo la cabeza, más van a desbalancear un poco el cerebro. A causar vértigo. Y el vértigo desbalancea el sentido común. ¿Cierto? Si no les afectó, quiere decir que probablemente están más despiertos que los que sí les afectó. Pero no tienen nada en particular. Si esto lo trataran de hacer habiendo comido mucho chocolate, probablemente no lo puedan leer. O por lo menos les va a costar un poquito más leerlo. Y ni hablar si se han tomado algo, ¿verdad? Esto un poco más. Ok, esta teoría se llama la teoría simétrica cerebral. También vamos a tomarla en cuenta ahorita. Esto es muy interesante que es básicamente, bueno, en una universidad del país estamos trabajando ya con máquinas en esta cuestión. Y estamos midiendo ya lo que son las ondas, los patrones cerebrales. Una persona que a mí me interesa, que me esté poniendo atención, debería estar así. Así como están ustedes en clases, ¿verdad? Siempre. Poniendo al día, en todo momento, ¿verdad? Si la persona está totalmente dormida, estas son las ondas que tiene. ¿Verdad? Esta está como somnolienta. Esto es como mareado. Y relajadora. Es muy interesante porque la persona en un patrón de enamoramiento tiene este patrón cerebral. ¿Qué es lo que pasa? No está razonando. Estas ondas, las ondas alfa, ¿verdad? Lo que demuestran son el grado de razonamiento y el grado de análisis que usted le da a las cosas. Entonces, claro, a mayor sentimiento de enamoramiento. Recuerden que es enamoramiento. El enamoramiento es, según lo que vimos, es químico, ¿verdad? Entonces, hace que la persona no piense. Entonces, todo aquello que decían los libros viejos de publicidad, de que si se enamora el cliente, pues sí, tenía razón. Pero es que más que enamorar al cliente es cambiarle las ondas cerebrales. Y eso se puede hacer de muchas maneras correctas y no correctas. Pero lo cierto es que si lo logramos cambiar, hacemos que la persona realmente pierda sentido y razón. Y claro, entra todo el tema de la neuroética. Porque aquí, en esencia, lo que estamos jugando es con emociones humanas. Y qué complejo, ¿ah? Pero bueno, hasta la última vez que yo había chequeado, los negocios se hacen en aras de crear dinero, ¿cierto? No se hacen con aras de nada más. Salvo que sea una cuestión social, pero eso ya es por aparte. Ejemplo. De arriba para abajo, se les muestra a un grupo de personas esta imagen de un carro, ¿verdad? Hombres, solo hombres, eran el grupo focal. Lo primero que se les activa, si lo ven bien, es el cerebro reptiliano. O sea, la parte instintiva. Claro, dicen los chavales, me subo ahí, me siento el macho alfa, todo el mundo me da pelota, claro, ¿verdad? Le dan un poco más de información, se le activa entonces, sigue el cerebro reptiliano más fuerte, pero con un poquito ya de la parte derecha y de la parte, perdón, derecha acá y la parte izquierda, pero sobre todo la parte emotiva, ¿la ven? La parte emotiva y la parte emotiva instintiva. Les dicen el precio, o sea, les activan el sentido común, se apaga el cerebro y solamente se prende el lado izquierdo. O sea, se pierde la venta, ¿cierto? No fue tan buena, no fue tan fuerte la parte de cambiarle el patrón cerebral, porque al fin y al cabo el sentido común le mató la venta. Otro ejemplo. Yo en lo particular no soy muy fan de esta marca, pero, bueno, del producto, de la marca como tal me parece genial. Igual, de arriba para abajo. Se les activa, vean lo primero que se les activa a estas personas, hombres y mujeres acá, por igual. No es la parte reptiliana, no es la parte emocional, es el subconsciente. O sea, son marcas que están tan, tan metidas en la mente del cliente, que con solo verlas se les activa el subconsciente. Un poco más de información del producto, es tan emocional como racional a la vez. Les dan el precio. No tiene impacto, ¿cierto? Más que, y vean la onda. Prácticamente un sentido de enamoramiento, ¿verdad? Vean la anterior. Excitación, pero no enamoramiento. Ok. De ahí, gente, caemos en el tema de la motivación neural. Aquí quiero hacer la salvedad entre la diferencia entre emoción y motivación. La emoción es sostenida en el tiempo, es algo que es perdurable y es algo que es sustentable en algo. La motivación es pasajera y es total y absolutamente irracional. O sea, puede ser pasajera y puede ser dada por cualquier cosa. Aquí surgen dos palabras que se usan mucho en neurociencia, que son el DAS y el SARA. DAS significa deseo, acción, satisfacción o dopamina, adrenalina, serotonina. El DAS básicamente es el circuito de la motivación. Se genera un deseo, el cuerpo genera dopamina, genera esa expectativa, genera esa ansiedad buena, genera la acción. O sea, se emociona, genera adrenalina, genera lo que tenga que generar y al final, si consigue lo que esperaba, genera la satisfacción por medio de la serotonina. Ok, esta cuestión, si no generamos la serotonina, automáticamente generamos lo contrario de la motivación, que sería la depresión. En el SARA, se dice que todo en el ser humano, el 95% de las cosas pasan por esto. Se dice que es el SARA porque es el sistema activador reticular ascendente. Y no es otra cosa que la motivación va a empezar en el cerebro reptiliano. Va a ir subiendo, va a ir subiendo, va a ir subiendo y termina en el lóbulo frontal. O sea, la motivación es más fuerte incluso que la emoción, porque la emoción se genera en el cerebro límbico, ¿cierto? Y el cerebro límbico se asocia a la parte racional también. Pero si la motivación se genera en la parte instintiva, no hay manera de que el sentido común la mate. ¿Qué es lo que pasa? Que la motivación es pasajera y la motivación pasa de un momento a otro. Y si la motivación no se cumple, entonces lo que generamos es un problema de depresión. La forma, muchachos, es esta. La motivación, ojo que no es dar. La motivación más bien es prometer, ¿cierto? Porque es una anticipación al placer o a la recompensa. ¿Y qué pasa si yo le doy a la persona lo que yo le prometí? Ya está contento, pero no me vuelve a comprar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo genero motivación y la cumplo a 100%, la persona ya la perdí, ¿cierto? ¿Cierto? Nuevamente, tema ético. A la persona hay que darle todo lo que siempre se le promete. No. Hay que darle lo suficiente para que quede con más ganas, con más dopamina, no satisfecha y quiera volver a comprar. Esa es manipulación en su máximo sentido, ¿verdad? Véanlo acá. Se genera en el 1, empieza a subir, empieza a subir, empieza a subir. Llegamos a la parte acá, que esto era el cerebro límbico. Vean que el cerebro límbico se separa del proceso racional y hasta el puro final, la generación de dopamina llega al óvulo frontal. El que podría dominar un poco la motivación sería el óvulo frontal. Pero cuando la información llega hasta acá, llega completa y absolutamente corrupta. Entonces, la persona no va a poder batallar contra la motivación. Esa expectativa, de hecho, hay filósofos y hay psicólogos que dicen que la expectativa es más fuerte incluso que la recompensa. O sea, que hay gente que se emociona más por querer algo, que ya cuando lo tienen, ah, no, ya no quiero, ¿verdad? Eso es básicamente porque la expectativa nos genera eso. La expectativa es esa dopamina dando vueltas. Entonces, esa cuestión también genera un dilema moral. ¿Debo yo darle todo lo que le prometo al cliente? Que es lo que la teoría tradicional dice. D, si usted lo hace, está bien, pero ya está contento. Ya no te va a seguir comprando, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquellos dos que los dejamos ahí botados? Más o menos, para que se hagan una idea. El tálamo está acá. La amígdala está por acá. La 3 está como por acá. Y el núcleo acúmbenz, el 4, está por acá. Para que se visualicen dónde estamos. Tálamo, amígdala, núcleo acúmbenz. ¿Qué controlan estas tres cosas? El tálamo, como dije, es el que inicia todo. El tálamo es el que agarra toda la información y de ahí empieza. La amígdala es una maldita. La amígdala se encarga sólo de generar emociones, nada más. Y de generar las hormonas sexuales. O sea, la amígdala es emocional y sexual. Así de sencillo, ¿verdad? La persona, de hecho, que, bueno, ya eso, cada quien con lo suyo, pero dicen que las personas con adicción al sexo, que son que tienen la amígdala un poco dañada. Me cuesta creerme, la verdad, pero bueno. Lo cierto es que dicen eso, ¿verdad? Y el núcleo acúmbenz es bipolar. ¿Ok? De hecho, que el núcleo acúmbenz es el causante en muchos casos de la bipolaridad. Es el que me genera, ¿ven qué curioso? Me genera, por un lado, placer y recompensa, pero también miedo y ansiedad. Y muy interesante, el núcleo acúmbenz es tan fuerte en la generación de emociones que hace que la gente actúe, hace que la gente se desiniba y actúe. Al punto que el efecto que la droga, las drogas malas tienen, se va para acá. Y el efecto que el dinero tiene, como recompensa, también se va para acá. O sea, la droga y el dinero tienen el mismo efecto en el cerebro. Exactamente igual, funcionan exactamente igual. Entonces, si yo prometo cualquier cosa que se asocie a recompensa, pues sí, voy a generar motivación. Pero si yo prometo algo, que tenga una recompensa, en función de esto, tiene todavía más fuerza. O sea, si yo la campaña la hago en función de que si usted no lo compra, no va a ser parte de él, te vas a quedar afuera y nadie te va a querer, la gente va a comprar más rápido. Ético, yo pensaría que no. ¿Correcto? Depende, ¿verdad? Depende de la situación. Pero lo cierto, muchachos, es que el miedo es un gran motivante, ¿verdad? Lo cierto del caso es que es bastante, bastante fuerte y es quizás más fuerte incluso que la misma motivación del producto. No sé si me queda claro ahí la idea. Ejemplo. Este es interesantísimo y muestra precisamente eso. Con premium light. Some drink it because they're responsible. ¿Qué? ¿Qué? Good job four weeks ago she used Vite wax strips. If only every feeling lasted as long, Vite smoothness, a feeling that lasts. Ok, una situación que todo mundo podría vincularse. Llámese con la muchacha, llámese con el muchacho. ¿Cuánto sale la marca en todo el anuncio? Todos se acuerdan de la marca, ¿verdad? Sí. Y sale menos de dos segundos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la vinculación hace que usted capte la atención, usted se siente parte del anuncio y eventualmente la marca te va a calar. ¿Y dónde está la marca? ¿En qué parte del anuncio? Al final. El ser humano se acuerda del inicio y se acuerda del final. Entonces, muy importante ese tema de la vinculación. Este es otro tipo de vinculación. No es que yo me vincula con una rata, ni mucho menos, pero la frase de la película, Anyone can cook, cualquiera puede cocinar, es eso. Es vincular a la persona. Incluso esta película, a nivel de neuromarketing, tiene bastante contenido. Entonces, muchachos, ¿qué es comunicación neural? Sí, emisor, canal y receptor. Pero el emisor no es una persona, el emisor es un mensaje. Aquí cambia la cuestión, ¿verdad? Y el código es código neural. O sea, ¿cuál es el código que usted quiere tener? Si bien es cierto, es una persona que crea el mensaje y lo emite toda la cuestión, lo cierto es que el mensaje, generalmente, es un mensaje como tal. Bueno, en el canal al ruido, el enfoque tiene que ser no por medio, que en comunicación tradicional el enfoque se le da al medio que yo le quiero llegar, aquí es el enfoque a la parte del cerebro que le quiero llegar. Y tomando en cuenta lo que vemos ahora, el código neural de la persona, llámese la sinapsis, llámese el hemisferio, llámese el lóbulo, llámese los neuroquímicos que quiera generar, y el enfoque mental, la campaña, ¿verdad? Todo eso, gente, me lo da el receptor. Y el receptor, en el caso neural, siempre, siempre, siempre es una persona. Entonces, no hay tal cosa como comunicación de masas neurales. Ese tema no podríamos llamarlo. La comunicación neural siempre va a ser individual, ¿cierto? Completamente individual. Y en el caso de mercadeo, si ustedes recuerdan, en Mercado 1, que es como lo más básico que se ve, se ve la decisión humana, ¿verdad? Que es la sumatoria por escalas, donde uno agarraba la cantidad de emociones de persona, la racionalidad, la deflataba y sacaba un factor de descuento por despeje. Que eso es como un Mercado 1, Mercado 2, que se ve. Ese factor de descuento, en la teoría de mercadeo tradicional, en los cursos de Mercado 1 y Mercado 2, nunca se ha podido bajar de un 30%. O sea, eso siempre ha estado ahí y toda la vida ha estado ahí. Con estas teorías, ya se logra bajar a un 10%. Esos temas no los metí, esas métricas no las metí en la presentación porque son muy técnicas. Al final les voy a dejar mi correo por si alguien quisiera verlas. Pero con estas métricas ya podemos bajar ese 30, que es el tradicional, a un 15%, que es esta cuestión. Cierro con esto. Son dos videos que muestran que estas cosas no se equivocan. Usted puede usar una herramienta. La herramienta nunca se va a equivocar. Vean el ejemplo. Hay un objetivo, hay una herramienta, hay un resultado. La herramienta, la lavadora, el objetivo está muy bien definido y la herramienta te da un resultado. El resultado es congruente con el objetivo. No siempre. Vean lo que pasa. ¡Ja! ¡Oh! La pregunta es muy sencilla, la herramienta falla, la herramienta da exactamente el mismo resultado que dio la primera vez, ¿qué es lo que pasa? El contexto, el objetivo era estas cosas nunca van a fallar, estas cosas van a ser exactas, lo que falla es el objetivo esto es lo mejor que yo me he encontrado en los últimos años en comunicación neural es simple y sencillamente perfecto, por favor leal un momentito cualquier parecido con la realidad es pura cuando terminen de leerlo, vean la cara del tiburón, solamente la cara del tiburón cuadro a cuadro y después vean la cara de la tiburona cuadro a cuadro ok, analizámoslo un poquito más a fondo él se acerca, ¿verdad? y utilizando la racionalidad masculina observa que hay algo que no está bien entonces plantea una pregunta, estás de mal humor, ¿qué te pasa? ahí lo que es es, a veces estás de mal humor, ¿qué te pasa? plantea una hipótesis y una pregunta, obtiene una respuesta, nada entonces el tipo muy inteligente cambia la pregunta ¿es algo que yo dije? no se la cambia en negativo, es algo que no dije pero en su racionalidad masculina, en su necesidad neural de explicar las cosas le cambia la pregunta, ¿es algo que yo hice? no se la cambia en negativo, es algo que no hice entonces ya él se da cuenta que hay algo que no está bien vean lo que pasa cuando un hombre trata de usar los dos cerebros a la vez y vean la respuesta que se obtiene vean la pregunta que hace, una pregunta más racional imposible es algo que yo dije casualmente en referencia a algo que hice cuando lo que hice no debe haber hecho o al menos debería haberlo hecho diferente y tomando en cuenta tus sentimientos una pregunta súper bien hecha vean la respuesta pero más allá de quizá lo interesante es lo sabía la pregunta gente es muy sencilla ¿y a quién es la culpa? ¿de ella o de él? de él él hace seis preguntas y obtiene una respuesta relativa, quizás ¿cierto? ahora la pregunta del millón es si sabía que algo pasaba, ¿para qué pregunta? ¿quién tiene la culpa? ninguno, realmente son códigos neurales totalmente diferentes ella está en un estado adrenalínico con la noradrenalina máximo usando el cerebro límbico hemisferio derecho no tiene sentido común en ese momento él trata de racionalizar las cosas trata de tomar una emoción racionalizarla que es la peor cosa que podemos hacer nunca racionalizar una emoción porque las emociones no son racionales y trata de explicar una emoción ¿ok? ¿qué era lo más sabio que él podía haber hecho? en la primera pregunta nada, está bien, me voy entonces se enoja porque se va exactamente ok, entonces muchachos los seres humanos somos emocionales somos racionales sopesa un poco más la emoción claro que sí sí somos más emocionales el mensaje acuérdense que va en función de la cantidad de texto y el contenido sináptico más texto más información más sinapsis la técnica o sea, el medio más que técnica yo le pondría medio va con base en la región cerebral que usted quiera hacer o sea, medios llámese parietal temporal occipital, etcétera pero eso va por el medio la sensación siempre es ligada a los neurotransmisores o sea, el tono de campaña va a ser ligado a los neurotransmisores con base en lo que vimos cuando yo grafico o sea, cuando le doy imágenes a la gente esa gente va a generar percepciones esto es muy importante el texto genera sinapsis pero la graficación genera percepciones y las percepciones son más asociadas a la parte emocional el ZARA y el DAS acuérdense que la emotividad es más fuerte que la emoción la motivación es pasajera pero no puede cumplirse si la cumplimos perdemos a la persona eso suena raro pero así es la simetría nunca dejen cosas a medias traten de eliminar el dinero y vinculen usen el factor persona por acá les dejo algunos les dejo mi correo les dejo algunos videos por si quisieran verlos son conferencias los dos primeros son un reportaje que nos hicieron de esta cuestión de una investigación y los otros son conferencias que están subidas por otra parte doña Celia me permitió quería nada más hacer un comercial estamos también este es un libro mío no tiene nada que ver con el tema pero si tiene las métricas que ayudan a medir un poco eso eso es de finanzas si alguien quisiera pasar ahora a dar una revisada pues con todo gusto precio especial verdad ya que no aparece el precio por ningún lado verdad entonces este si quieren pasar por ahora de mi parte muchachos más que encantado de estar por acá espero que les haya gustado y muchas gracias